Recuerdas cuando nos conocimos Y el beso que nos dimos ¿Quién iba a imaginarse que tú eras para mí? Tú y yo, ahora estamos juntos Tú y yo, ese amor que nos brotó Se engrandeció y nos unió Tú y yo, ahora estamos juntos Tú y yo, y ese amor que sientes tú Lo siento yo, bendito Dios Recuerdas que amantes nos hicimos Que al mundo escondimos Jamás entendería que ya eras para mí Tú y yo, ahora estamos juntos Tú y yo, ese amor que nos brotó Se engrandeció y nos unió Tú y yo, ahora estamos juntos Tú y yo, y ese amor que sientes tú Lo siento yo, bendito Dios Su audiencia Yo cuan Yo cuan corazón Gracias.